¡Judo que me den sol! ¡No veo nada! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes, el youtuber encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos ¡Sí! Increíble, impresionante, maravilloso Nos siguen llegando más peticiones para tutoriales Y ahora vamos a hacer este tema de Helio Como puedo Y para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes Pero antes que nada vamos a poner esto El capo traste Lo vamos a poner aquí en el tercer traste Contamos 1, 2, 3 Y colocamos el capo traste Ahí en el tercer traste Bien colocadito Capo traste En el tercer traste Capo 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 traste La parte rítmica siempre vamos a ir improvisándola escuchando la canción Pero como referencia podemos hacerla así Tres, cuatro Para abajo, pulgar, mano Ahí ves, pulgar, mano Pulgar, mano Pulgar, mano Pulgar, mano Para abajo, pulgar Mano Pulgar, mano Pulgar, mano Pulgar, mano Pulgar, mano Para abajo Mano, mano Para abajo Hay que practicar hasta que va saliendo Para los principiantes, sobre todo, ahí, pulgar, mano Pulgar, mano Mano, mano para abajo, pulgar Mano, mano para abajo, pulgar Mano, pulgar Mano Si, estos son los cuatro acordes que vamos a utilizar Tenemos un Fa Fa La canción está en Fa Tenemos un Fa Para hacer el Fa ponemos la cejilla en el primer traste Desde el capotraste contábamos uno Primer traste sería Y hacemos el Fa Mira que fácil Si te cuesta mucho la cejilla de momento por el momento Puedes hacer la bajas aquí A veces el dedo que está acá la bajas Y tocas solamente la cuerda uno y la dos Las más finitas Ahí es como una cejilla chiquitita Y el resto de los dedos del Fa Ahí ves Fa Tenemos un Fa Bueno pero vamos a hacer el Fa así Que es como hay que hacerlo en verdad Hay que practicarlo ahí También tenemos un Sol Sale el Sol Sale el Sol Este es el Sol Y sale el Sol Que me da el Sol en la cara Que me da el Sol en la cara Tenemos ese Sol Sale el Sol También vamos a utilizar un La menor La menor La menor La menor Me ponemos dedito, dedito, dedito La menor También vamos a utilizar un Do Do Tenemos un Do Tenemos un Do Tenemos un Do Vamos a utilizar ese Do Y con esos cuatro acordes Vamos a tocar como puedo Si, ahora vamos a practicar un poquito la rítmica Junto con los acordes Posicionamos el Fa Vamos Vamos Tres Cuatro Otra vez todo Casi, casi Mira un Fa Sol La menor Do Vuelve a empezar Vuelve a empezar Otra vez Fa Sol La menor Entonces Hacemos el Fa Y tocamos con pulgar y mano para abajo Ahora pasamos a Sol Y con la mano derecha Tocamos pulgar y mano para abajo Ahora vamos a La menor Tenemos La menor Y hacemos con la mano derecha Pulgar y mano para abajo Ahora pasamos a Do Y con la mano derecha Hacemos pulgar y mano para abajo Y vuelve a empezar todo el ciclo Tres Cuatro Todo otra vez Si, ahora vamos a practicar un poquito la rítmica Junto con los acordes Lento pero siguiendo a Elio Uy, que me da el sol No veo nada Vamos Con Elio Como puedo Ponemos el capotraste aquí En el tercer traste Uno, dos, tres Aquí Preparado Posicionamos el Fa ¡Listos! Ahí ves Otra vez Te voy a cantar los acordes Con el tercer traste Con el tercer traste Con el tercer traste Con el tercer traste Viene un Fa Ahora viene un Sol La menor Do Volve a empezar el ciclo Fa La menor Do Otra vez ¿Viste? Mira la rítmica Pulgar y mano Para abajo Pulgar y mano Pulgar y mano Pulgar y mano Rítmica Sigue No pares Hay que practicar mucho ¡Ey! Está quedando saliendo Con pasión Sigue Quiero ser este Que nunca te falle Si no vale bien En cuanto Me dejo si pasa Tras Elio Vamos con Elio Como puedo Si te vas pidiendo Que te olvide ¡Uuuuuh! Lo que pides Es que no es el corazón Quien decide Quien te busca Con Elio Con Elio Sey La menor Do Volve a empezar Ey Fa No te rindas Si te gustan los putos Dale un Like ¡Ey! Ahora acabando la canción Seguí moviendo ¡Sí! Si te gustan los tutoriales Únete a la comunidad Compártelo y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!